Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para ser visos. Hay obras de arte, queridos amigos, que los puede ver uno una y otra vez y nos siguen sorprendiendo. No soy ducha en la pintura, pero puedo apreciar esa especie de milagro que algunos pintores son capaces de llevar a un lienzo, pintando una figura humana y sobre ella su vestimenta, pero una vestimenta prácticamente transparente. Y uno se pregunta cómo lo lograron. ¿Cómo? ¿De qué habilidad tienen para darnos la visión clara de que hay ropa? Pero de que ciertas partes de esa ropa son verdaderamente como una gasa que simplemente envuelve al cuerpo. Y algunas de las obras que siempre han llamado mi atención, porque siendo famosas, representan en gran parte esa transparencia, son las pinturas de Sandro Botticelli. Este gran pintor del Renacimiento, de sus inicios, y del cual hoy vamos a dedicar nuestro Jueves Cultural. Nos acompaña nuestro gran amigo experto en arte, el doctor Esteban Calderón. Él es originalmente licenciado en Historia del Arte, con una maestría obtenida en Londres para curación de museos. Posteriormente su doctorado en Historia del Arte, ha sido subdirector del Museo San Carlos en nuestro país, y es director de Fondo y Forma, una institución dedicada a la promoción del arte y la cultura. Siempre le agradecemos enormemente que dentro de su atareado horario de dar clases y compartir conferencias, se dé el tiempo para acompañarnos. Esteban, como siempre, nos da un enorme gusto recibirte en el programa, y que hoy nos hables de este extraordinario pintor, Sandro Botticelli. Muchas gracias, Rosita, por permitirme estar aquí con tu auditorio, y pues viajar juntos al Renacimiento, ¿verdad? Esa etapa que creo yo que nos emociona, justamente, pues, por lo rico que fue en la producción artística, y en la cultura general, desde luego. Pero, bueno, es toda una gesta heroica, ¿verdad? Como estos artistas van a ir construyendo, pintando, esculpiendo, y haciendo que la cultura, pues, se convierta, pues, llegue a su esplendor, ¿verdad? Finalmente. No porque la Edad Media no nos hubiera dejado maravillas, pero acuérdense, justamente, que hay un prejuicio en contra de la Edad Media, que son justamente los renacentistas quienes lo van a fabricar, porque para Vasari, Giorgio Vasari, que es el autor del primer libro de vidas de artistas del Renacimiento, justamente, el Renacimiento implica alejarse de este mundo medieval, sobre todo del arte bizantino, y esa Edad Media, pues, se está percibiendo como un intermedio, es decir, desde la gloria del mundo antiguo, que fueron destruidas por los godos, por los bárbaros, una idea de una interrupción, de un intermedio, para que, desde la época de Giotto, la cultura renazca. En un proceso lineal, progresivo, cada artista va aportando algo. Digo todo esto, ¿por qué? Porque los pintores del siglo XV, a este siglo perteneció Botticelli, justamente, por Vasari fueron vistos como la preparación para llegar a la perfección, a la madurez, pero la perfección se alcanza con Miguel Ángel, con Rafael, con Tiziano. Los anteriores pintores, inclusive, todavía se les considera como primitivos, un término que causa mucha confusión, ¿verdad? Pero, ¿primitivos por qué? O sea, estos artistas como Botticelli, como Fray Angélico, como Fray Filippo Lippi, todos ellos son considerados como los primitivos italianos, porque, justamente, como ya señalé, van aportando para hacer un arte cada vez más realista, más naturalista, más mimético. Enfatizo la palabra mimético, porque acuérdense que mimesis es copia de la realidad, y ese es justamente el gran logro del Renacimiento. Es decir, alejarse de las fórmulas del arte bizantino, de figuras frontales, rígidas, con fondos dorados, abstractos. Y los artistas del Renacimiento y Botticelli, en una manera muy especial, justamente a través de la perspectiva, pues, reproducen el mundo que nosotros habitamos. Es decir, las pinturas bizantinas, esos fondos dorados, también se justifican porque no es el espacio que nosotros habitamos. Es el imperio, es la gloria de Dios, la luz divina. Pero, Botticelli y su generación, lo que les interesa representar es el espacio que nosotros realmente habitamos. ¿Para qué? Para construir ese espacio que, de manera, pues, es una ilusión, ¿verdad? Esa tridimensionalidad que consiguen a través de la perspectiva y del claro oscuro. Y, finalmente, nos cuentan una historia. Y Botticelli nos cuenta muchas historias, no solamente religiosas, sino también mitológicas. Es decir, si algo caracteriza a Botticelli dentro de los pintores del Renacimiento, es que fue uno de los que con más atención resucitó las historias de los dioses y de los héroes del mundo antiguo. ¿Verdad? Dentro del clima, evidentemente, del humanismo, de la familia de los Medici, o que promueven los Medici, entre otras familias, desde luego, que son los mecenas de estos grandes hombres. Él nace en Florencia, efectivamente, en 1445, y va a fallecer en Florencia en 1510. Y, pues, traigo a mi mente, Esteban, esa maravillosa pintura que es La Primavera, en donde aparecen estas tres mujeres, que algunos han dicho son las tres gracias, ¿verdad? Con este ropaje de gasa por encima de sus cuerpos, que nos da una absoluta transparencia, pero que muestra que hay ropaje. Y uno se sorprende del talento que se debe de tener para lograr ese maravilloso efecto. Perfecto. Ahora, precisamente, él va a vivir cierta parte de ese gran mecenazgo de los Medici, de cómo se empezaba a conformar esa gran familia, pero cuéntanos un poco de su vida, de qué tipo de familia nace Botticelli, en qué cosas participa. Y, bueno, sabemos que en épocas de mucho oscurantismo, dentro del mismo Renacimiento, como fue la época de Sabonarola, en Florencia, parte de su obra fue quemada. Sí, el verdadero nombre de nuestro Sandro Botticelli fue Alessandro Di Mariano Divani Filipepi, conocido, ¿verdad?, como Sandro Botticelli. Si queda más corto y más rápido de aprendérselo. Sí, eso se debe, bueno, Botticelli nace en un barrio de trabajadores. Entonces, él, pues sí, ciertamente va a recibir el encargo, como tú ya señalaste, de los Medici. En la misma parroquia donde nació Botticelli, a esa parroquia pertenecía la familia de los Vespucci, ¿verdad? Se acordarán de Américo Vespucci o Vespuccio, ¿verdad? A lo que voy es que eso es importante, porque a través de esta familia ilustre, los Vespucci, es que empieza a acercarse a los Medici, porque ellos eran aliados de los Medici. Entonces, la proximidad se debe a que pertenecían o vivían en la misma parroquia los Vespucci y Botticelli. Ahora, él fue el menor de cuatro hijos. El padre era curtidor, ¿verdad? Y enfatizo esto de la, bueno, del trabajo de las pieles, todo esto, ¿por qué? Porque es un oficio, o sea, a diferencia de otros artistas muy escasos, como Miguel Ángel Otisiano, que tienen un origen noble, en realidad ellos vienen de una cuestión de clase trabajadora, de artesanado, de oficios, ¿verdad? Entonces, a veces nos sorprende, ¿verdad?, que el hijo de un curtidor hubiera llegado a ser uno de los artistas más delicados. Lo digo porque, bueno, este oficio es uno de los más desagradables, ¿verdad? El trabajo de las pieles, de los más... El olor es terrible. El olor, ¿verdad? Entonces, por eso lo enfatizo, ¿no? Porque ser hijo de un curtidor y haber llegado a esa representación tan delicada y tan sublime de la belleza es un rasgo interesante. Ahora, en realidad lo de Botticelli parece ser que deriva del apodo del hermano. El hermano mayor, Giovanni, pues parece ser que era mayor, fue quien crió, quien adoptó prácticamente, quien educó a su hermano menor y, como al hermano mayor a Giovanni le decían el Botticelli, lo cual no queda claro si era porque era gordo o porque bebía mucho o por las dos cosas, es que a Sandro también se le empezó a llamar Botticelli. Es decir, el hermano mayor Botticelli, el hermano menor Botticelli. Y, bueno, Sandro es una contracción de Alessandro. Pero, bueno, para volver a la formación de Botticelli, él se convierte en aprendiz a los 14 años de edad. Primero fue aprendiz de orfebre con su hermano. Y lo que sí es importantísimo es que Botticelli pasó por el taller, ni más ni menos que de Fray Filippo Lippi, en la ciudad de Prato. Fray Filippo Lippi y Fray Angélico son también dos de los grandes artistas del siglo XV. Pero si alguien ha representado a la Virgen María justamente compartiendo la belleza humana, es justamente Filippo Lippi. Lo digo porque acuérdense que la modelo para las Madonas de Fray Filippo Lippi fue Lucrecia Butti, una mujer, una monja hermosísima a la cual se roba Fray Filippo Lippi. El Papa les perdona ambos sus votos, se casan y serán los padres de Fray Filippo, perdón, de Filippo Lippi, quien por cierto fue discípulo de Botticelli. Entonces es una cuestión interesante. O sea, Botticelli fue discípulo de Filippo Lippi y a la vez maestro de Filippo Lippi. Pero bueno, eso en cuanto a su formación. Para 1470 Botticelli ya tiene su taller propio. Recuerden que es una concepción artesanal. Es decir, el maestro, los oficiales y los aprendices entran a los 8, a los 10 años generalmente a estos talleres, se forman y tienen que presentar ante el gremio su obra maestra. De ahí viene esto de la obra maestra. Y entonces si el gremio lo considera que ya tiene suficiente calidad, pues le da justamente este nombramiento de maestro y pueden abrir taller y contratar obra. En el caso de Botticelli estamos hablando de 1470. En el 72 ingresa a el gremio, más que el gremio, la cofradía de San Lucas. Acuérdense que los pintores tienen como santo protector a San Lucas, de quien se dice, ¿verdad?, que pintó justamente un icono de la Virgen María. Y bueno, entonces es un poquito para hablar de su formación. Pero también otra cosa que también es interesante es que Botticelli también pasó por el taller de Andrea del Berroquio. Y digo eso, ¿por qué? Porque ahí coincidió con Leonardo da Vinci. Entonces, en realidad el taller del Berroquio tuvo entre los jóvenes talentosísimos que se formaron, a Botticelli, a Leonardo, al perullino que será el maestro de Rafael. Esto un poquito en cuanto a la formación de Botticelli. Ahora, algo que es fundamental para comprender la época de Botticelli es esta confrontación que ya habías mencionado, Rosita, de esta figura, pues, quizás oscura, ¿verdad?, que fue Sabonarola. Sabonarola, un monje, ¿verdad?, de este convento de San Marcos, mismo convento donde vivió Fray Angélico, quien fue el acérrimo opositor de Lorenzo el Magnífico, de los Medici. Hay una frase de Lorenzo el Magnífico que resume el clima mundano y de gozo de la vida del Renacimiento. El que quiera ser feliz, que lo sea. Quizás el mañana no vea. Es decir, si se fijan, es una invitación a disfrutar del hoy, de la vida. Y ese es el clima que los Medici dieron a Florencia. Y además ese clima se ve, esa atmósfera se ve en las pinturas de Botticelli. Sí. Sabonarola, pues, más bien detestaba esta invitación a gozar de la vida. Quiso restaurar un tipo de gobierno teocrático, ¿verdad? Y Sabonarola tenía un ejército... O sea, donde él, como iglesia, mandara. Así es. Y tenía un ejército de niños de la calle que entraban a los palacios y se robaban cuanta pintura mitológica encontraban, los maquillajes, los naipes, es decir, todo lo que parecía ser vanidad. Y acuérdense que se quemaba en la plaza pública, en las famosas hogueras de las vanidades. Y señalo todo esto porque entre los que sí están escuchando a Sabonarola, se encontró Sandro Botticelli y también Miguel Ángel, que era un hombre profundamente religioso. Pero Botticelli, él mismo quemó sus pinturas, no todas, afortunadamente, pero varias de sus pinturas mitológicas desaparecieron justamente en estas hogueras de las vanidades ante la prédica de este monje Sabonarola, quien cometió el error, ¿verdad?, de empezar a atacar al papa. El papa lo excomulga y evidentemente con tantos opositores, pero además siendo ya tachado como herético, entran a este monasterio de San Marcos, se apoderan del fraile y lo queman también a él en la plaza pública. Pero cabe la pena mencionar que Sabonarola llegó a tan altos vuelos, que de hecho los Medici tuvieron que salirse de Florencia y él quedó al mando del gobierno, él siendo un fraile, ¿verdad? Pero su fanatismo ciego, absolutamente ciego, fue tan brutal que efectivamente el papa, en este caso Alejandro VI, el papa Borgia, fue quien lo condenó y lo excomulgó, pero Sabonarola mostró todos los vicios de corrupción que puede tener cualquier gobernante. Por eso hay que tener tanto cuidado con estos mesías que nos vienen a librar de X o Z situación política y posteriormente se convierten en igual o peor que sus antecesores. Pues Botticelli cayó bajo el influjo de Sabonarola, como también ya digo Miguel Ángel y muchos de los florentinos. Se dice que Sabonarola incluso le negó la absolución a Lorenzo el Magnífico en su lecho de muerte. Entonces esa oposición tan grande, ¿verdad? Entre este fraile fanático, que hay por cierto un proceso de reivindicación de Sabonarola, pero bueno, eso es otra cosa. Lo que sí me interesa es, pues bueno, un pintor tan delicado, que presenta ese gusto por lo mitológico como Sandro Botticelli, pues bueno, él mismo destruye alguna de esas pinturas. Ahora, la pintura de Botticelli en realidad cayó en el olvido, aunque nos parezca sorprendente y tiene que ser reencontrada y revalorada. Sandro Botticelli, este gran pintor del siglo XV. Bueno, hablamos de esta parte religiosa, porque además Botticelli, dentro de la producción de Madonnas, hablamos de las bellísimas de Fray Filippo Lippi, su maestro, pero también la de Botticelli, ¿por qué? Porque ellos utilizan justamente a estas mujeres florentinas como modelos. Entonces la verdad es que estas vírgenes, estas Madonas, son de una belleza humana idealizada, y esa misma belleza, pues la vamos a encontrar no solamente en lo religioso, sino en lo mitológico, que es lo que queremos acentuar ahora. Ya has hablado de esta pintura de la primavera, más o menos pintada hacia 1482. También celebra el nacimiento de Venus, y alguna otra pintura donde aparecen Venus y Marte, ¿se acuerdan estos enamorados? Hay otra pintura dedicada a la diosa Atenea, la Minerva de los Romanos. Es decir, son varias pinturas, en realidad, que tienen este carácter alegórico mitológico, y digo alegórico mitológico porque no necesariamente nos platican el mito, sino que detrás hay todo un simbolismo muy complejo, muy polémico, y en vías todavía de descifrarse. Es decir, la verdad es que los grandes estudios del Renacimiento no han acabado de descifrar todos los símbolos en cuanto a plantas, en cuanto al tipo de aves que hay detrás de estas pinturas tan eruditas y tan cultas del Renacimiento. Ahora, acuérdense también que en el ambiente de Lorenzo el Magnífico, en el ambiente de Botticelli, pues, están estas ideas neoplatónicas en el ambiente, ¿verdad? El neoplatonismo, bueno, quizás si queremos resumir su idea básica, es esta lucha, ¿verdad?, del alma contra el cuerpo, o más bien esta idea de que la materia es la cárcel del espíritu. Entonces, digo todo esto, ¿por qué? Porque las pinturas de Botticelli, pues, mezclan este culto hacia la antigüedad con una interpretación cristiana, porque finalmente esta Academia Neoplatónica, pues, está cristianizada también, ¿no?, esa Academia de Marsilio Ficino. Ahora, pues, tenemos en esta pintura, ¿verdad?, de la primavera, la presencia de las tres gracias, la presencia de Mercurio, de Bóreas que viene persiguiendo a una ninfa que se transforma justamente, a lo que voy, es esta idea de las figuras mitológicas. Y en el nacimiento de Venus, que es la que quisiera yo ahorita enfatizar, porque además la desnudez, digo, a ti te fascinaba, como dijiste al principio del programa, Rosita, las transparencias, ¿verdad?, que cubren los cuerpos de las tres gracias en la pintura de la primavera, pero me parece también destacadísimo ese desnudo, prácticamente, bueno, pues, es un desnudo completo, lo que pasa es que muy, es una Venus púdica, ¿verdad?, que cubre la zona genital con su propio cabello, pero ese desnudo, ese cuello tan alargado, ese rostro idealizado, bellísimo de Venus, creo yo que es una de las pinturas más importantes. Vemos el nacimiento de Venus en esta versión, ¿se acuerdan ustedes de los genitales de Urano?, que Cronos corta y que caen al mar, y en contacto con el mar, la espuma hace que nazca Afrodita o Venus, y que inmediatamente es transportada en una concha, así aparece la pintura, que inmediatamente ustedes deben buscar en algún libro o en internet, para que tengan clara esta imagen. Sí, es tan fácil como simplemente poner el nacimiento de Venus, y les va a aparecer la fotografía de esta pintura de Sandro Botticelli. Vemos a Venus justamente como es transportada sobre una concha, ¿verdad?, y cómo el viento y la brisa soplan, lo que es muy bello es que el viento evidentemente con mayor fuerza que la brisa, pero insisto, estos dos dioses eólicos, ¿verdad?, van arrastrando, van empujando a Venus, quien llega justamente a una isla, y donde la misma primavera vemos que la está cubriendo, o aguarda para cubrirla. Entonces, esta es una de las pinturas mitológicas, también hablamos ya de esta pintura del, bueno, de la primavera. Otra muy famosa, la de Palas con el centauro. En este caso vemos a Palas Atenea, o a Minerva, justamente con una alabarda, pero sometiendo a un centauro. Y ahí es donde podemos brincar, insisto, de lo mitológico a lo alegórico, porque no es el mito de Atenea que esté sometiendo a un centauro, sino más bien la idea de la inteligencia, o del espíritu que somete a las pasiones. Entonces, a lo que voy es que en esta pintura renacentista, no es solamente que nos platiquen las historias de los dioses o de los héroes, sino que se usan como símbolos para transmitir enseñanzas. En este caso, insisto, la inteligencia, la razón que logra someter a las pasiones y, pues, a la sensualidad, por decirlo de alguna manera. De las temas pinturas mitológicas, una de las más bellas es justamente en la que vemos a Venus y a Marte, ¿se acuerdan ustedes que son enamorados en la mitología? Aunque Venus esté casada con Vulcano, pero bueno, uno de sus amantes es Marte. Lo que es bellísimo es, otra vez, esta mujer de una belleza idealizada, de un cuerpo alargado, de unas telas también de una gran sofisticación, y Marte que está dormido, desarmado, evidentemente, atrás hay unos faunos que están jugando con el yelmo y con la lanza de Marte, y él, pues bueno, exhausto, después de haber gozado, ¿verdad?, del amor con Venus. Entonces, enfatizo todas estas pinturas mitológicas, porque es una de las facetas importantes de Botticelli. De Botticelli. Ahora, no hay que perder de vista también que como pintor religioso, además de esas Madonas que ya mencioné, porque son muchas estas Madonas, y algo muy interesante, los ángeles de Botticelli también son excepcionales, ¿eh? Porque siempre pensamos en los ángeles de Leonardo, ciertamente, pero los ángeles de Botticelli son muchachitos, adolescentes, muy atractivos físicamente, quizás con una nota de androginia, pero creo que son más andróginos los ángeles de Leonardo que los de Botticelli. Los de Botticelli son adolescentes, muy idealizados. Andrógino es que no está como muy definido el género, ¿no?, como que pueden ser masculino, femenino. Sí, y los ángeles de Leonardo son mucho más andróginos y más enigmáticos, con esas sonrisas, ¿verdad?, que sabe pintar Leonardo. Los de Botticelli parecen jóvenes, adolescentes del Renacimiento, sofisticados, elegantes, idealizados, y acompañan a la Virgen, ¿verdad? Ahora, también, pues, Botticelli fue uno de los artistas que el Magnífico envió a Roma, al Papa Sixto IV, para participar en la Capilla Sixtina. Entonces, eso ya estamos hablando de un Botticelli maduro, de su madurez. Obviamente, aquí estamos hablando de la construcción de la Capilla Sixtina, aún no la pintura magna de Miguel Ángel, ¿no? La Capilla Sixtina, de hecho, se llama Sixtina, porque fue Sixto IV el que la construyó, que era tío de Julio II, que fue el que posteriormente mandó pintar la bóveda a través del estupendo trabajo de Miguel Ángel. Cuéntanos un poquito antes de que el tiempo se nos termine, Esteban, sobre Sandro Botticelli, ¿se casó, no se casó, tuvo familia, no tuvo familia? Bueno, en el caso de Botticelli, no se conoce ningún amor concreto, no hay ningún nombre particular, ni hay alusión a excesos sentimentales, se dice que tenía horror al matrimonio, no se casó nunca, pero sabemos que en 1502 fue acusado anónimamente, acusado de sodomía con uno de sus ayudantes, los cargos fueron desestimados, y esto lo enfatizo porque acuérdense que también Leonardo da Vinci anónimamente fue acusado también de homosexualidad, ¿verdad? El problema es que en Florencia existía un buzón donde cualquiera podría denunciar a sus vecinos de manera anónima, entonces, pues bueno, eran llevados a juicio, pero bueno, en el caso de Leonardo, como estaba implicado un tornabuoni, y acuérdense que la madre de Lorenzo el Magnífico es tornabuoni, pues las autoridades no siguieron el curso, y en el caso de Botticelli, pues también queda finalmente esta duda sobre si fue homosexual, lo cual estaba muy generalizado en Florencia, porque esa misma acusación ha caído sobre Andrea del Berroquio, sobre Miguel Ángel, pero bueno, no se casó, no tuvo hijos, y creo yo que bueno, eso es un indicio importante. Ahora, Botticelli también fue parte de ese comité que en 1504, 1505, decidió dónde debía colocarse el David de Miguel Ángel, es decir, que Botticelli era tan admirado dentro de la ciudad de Florencia que su opinión contaba, ¿verdad? Ahora, ese es un episodio muy interesante, porque acuérdense que estamos en ese proceso de elevar el estatus de los artistas, pero el hecho de que el gobierno de Florencia convocara a los artistas más destacados, entre ellos Leonardo también, pero Botticelli, para saber cuál era el destino que había que darle a esa escultura tan perfecta que era el David, y pues bueno, no se sacrificó, ya dijimos ahí en las alturas de la catedral, sino que se coloca, ¿verdad?, en un lugar destacadísimo, frente al Palacio de Miguel, en el Palacio Bellio, ¿verdad? Sí, en la plaza principal de Florencia. Ahora, sabemos que era culto, sabemos que era educado, que era religioso, toda esta idea de la cuestión del neoplatonismo, algo muy interesante es que leyó e ilustró a Dante, o sea, la Divina Comedia. Entonces, lo digo porque sus dibujos o sus ilustraciones para la Divina Comedia son consideradas también como de las más tempranas obras de ilustración de una obra literaria, que eso también creo yo que es interesante. Él muere el 17 de mayo de 1510, es sepultado en su parroquia, en la iglesia de Ognisanti, y el único heredero, finalmente, de su estilo, va a ser Filippino Lippi, que ya dijimos que fue su discípulo, que fue hijo del maestro de Botticelli, Fray Filippo Lippi. Ahora, lo que es peculiar es que Botticelli cayó en el olvido durante muchos años, hasta que en el siglo XIX, los británicos lo redescubren, y se dan cuenta de que, aunque es un pintor del siglo XV, es decir, de estos llamados primitivos, bien podría considerársele ya dentro de los grandes exponentes del Alto Renacimiento, bueno, porque justamente esa belleza idealizada, esa transparencia que tú has señalado, ese dibujo extraordinario que tiene, esa complejidad de contenidos, la verdad es que no estamos hablando de un artesano, sino de alguien que ya tiene un alto vuelo intelectual, y desde luego una maestría, como es justamente la obra de Botticelli. ¿Su pintura influye de alguna forma en otros pintores? Sí, sí influye, pero sobre todo, como digo, es Filippi Nolippi quien va a ser su heredero directo. Lo que pasa es que después de Botticelli, ya encontramos las figuras supremas de Leonardo, y Leonardo más bien tiene toda la enseñanza del Verrocchio, Rafael, la del Perugino, y Miguel Ángel, la de Doménico Girlandallo. Entonces, en realidad, aunque deja su influencia, pues la verdad es que va a ir palideciendo frente a estos grandes artistas ya del siglo XVI o del Alto Renacimiento. Será mucho mayor la influencia, insisto, de Leonardo, de Miguel Ángel o de Rafael, y Botticelli irá cayendo en el olvido, tachado como primitivo, por esta concepción de Vasari, de que en realidad la perfección se alcanza hasta Miguel Ángel, y Rafael, y Tiziano, y todos los anteriores son interesantes, pero son interesantes porque van aportando algo que conduce a la perfección. Entonces, acusado o tachado de primitivo, y quizás también este sabor pagano que tiene alguna de sus obras contribuyó de alguna manera a que fuera cayendo en el olvido, porque acuérdense que vendrá la Contrarreforma, que es una época donde hay un control muy severo del arte por la iglesia. Es decir, que toda esa exaltación del cuerpo que vemos en el siglo XV, de alguna manera irá cayendo en el olvido, porque la iglesia empezará a tener ese control de la imagen sagrada y de una espiritualidad dirigida, o sea, un arte religioso dirigido, ¿verdad?, y no con esa libertad propia del siglo XV, donde está ese culto a la antigüedad. Nada más señalo que en el caso del nacimiento de Venus, no solamente la fuente son las metamorfosis, ¿verdad?, de Ovidio, sino que también las interpretaciones que los humanistas del Renacimiento, como Ángelo Policiano, hicieron de esos textos. Es decir, no solamente es la lectura de los textos originales, sino que ese clima humanista, se puede decir que los está actualizando o los está interpretando para su propia generación, ¿verdad?, que es interesante. Al lado de los pintores, evidentemente, los humanistas, que son los que saben leer latín, los que saben leer griego, y que están justamente resucitando todas estas historias del mundo antiguo. Pues yo, queridos amigos, les recomiendo que a través de la red de comunicación que representa el Internet, busquen Sandro Botticelli, vean algunas de sus obras, quedarán verdaderamente maravillados por su talento. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro invitado. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Gracias.